Los miembros de la Junta Electoral de la SUAE realizan la denominada capacitación en casa del voto electrónico dirigida a las personas con discapacidad que se han registrado para participar del proceso electoral que se va a desarrollar el próximo 23 de febrero. La explicación fue en casa, con la máquina, la capacitadora, el representante jurídico y la presidenta de la Junta Electoral. Paso a paso se detalló todo el proceso de votación, desde la colocación de la tarjeta hasta la confirmación del voto. Les estamos indicando todo lo que ellos tienen que hacer el día de las elecciones. Paso a paso les estamos dando todas las herramientas para que ellos puedan sufragar el día de las elecciones sin ningún problema. En el Azuay existen 39 personas con discapacidad inscritas el día 21 de febrero, es decir, dos días antes de las votaciones generales. El Pleno de la Junta recorrerá todas las viviendas donde se debe realizar el voto electrónico asistido. Está programada la capacitación entre lunes, martes y miércoles. Se van a integrar cuatro juntas receptoras del voto, dos juntas por cada una de las circunstancias norte y sur, cada una con la junta femenina y una masculina. Es un proyecto muy interesante, nos da la posibilidad de ser realmente inclusivos. O sea, ya no estamos solamente con la palabra, estamos cumpliendo lo que hemos ofrecido como Consejo Electoral, de tener un proceso electoral totalmente incluyendo. Incluso se anuncia que vendrán nuevas visitas para que todos accedan al voto. El día del sufragio incluso estarán veedores internacionales. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Telerama Noticias.